Sí, vamos a pedirle a Martín Castro si puede conversar con nosotros muchachos porque las jugadoras están ahí en lo suyo celebrando. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Felicidades por este triunfo. ¿Cómo se siente? Bien, la verdad que muy contento. El equipo respondió en el último minuto. Las oportunidades que tuvimos y el momento es clave, las aprovechamos. Y después hicimos un gran trabajo defensivo en el que vimos muy pocos córneres cortos, muy poca jugada de riesgo y eso nos hizo aguantar el partido con tranquilidad. Igual con un equipo que nos atacó, que propuso, que tácticamente fue un desafío porque ellos hicieron varios cambios y tuvimos que ajustar, pero lo logramos. Respecto a la planificación que hicieron previo a este compromiso, ¿respondió este trámite el partido frente a Cox? Sí, por supuesto. La verdad que la llegada de este partido fue algo raro porque en el mes de abril no pudimos jugar y terminamos jugando cuatro partidos en una semana en mayo y eso lo bueno fue que nos dio ritmo de partido, pero nos costó un poco el tema de los ajustes entre partido y partido al no poder entrenar. Pero estas últimas dos semanas sí tuvimos tiempo, lo pudimos hacer y llegamos a este partido como queríamos. ¿Semifinales ahora? Semifinales, a pensar en el rival, el próximo rival que es country, un rival difícil, por supuesto, pero vamos a hacer lo posible y todo lo que esté en otro alcance para poder ganar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.